¿Qué es el programa de Tóribeón? el Longtime Contributor del Programme, Mr. Jackson Henry, Mr. Moses Rudong. Yo soy el Programme del Programme. Gracias, Mr. Henry. Gracias por ver el programa. Gracias. Gracias, Mr. Henry. En el caso de la historia de Adelaide Stevenson en la historia de Adelaide Stevenson La historia de la historia El día de hoy sería con los países de España. Día que se llama esta industria. Si la historia es lo que hacemos en este caso, donde se ha ido el industria por donde se ha ido. Faspectadoras son los dos de los dos de la suerte, porque en ese caso nos contamos, nos contamos sobre el laboratorio y nos contamos. Nos contamos sobre todo el mundo. Nos contamos con el artículo del mar. y el rúg de mi vida. En este momento, me he gastado en el mundo en la historia. En mi vida, es que yo soy de la madre de la madre, lo que te he gastado en la cultura y el estilo de la vida. En la época, yo les he gastado en la vida, lo que me dice que me dijeron, yo no tengo que matar a los maestros, yo no tengo que matar a los maestros. Lo que yo no puedo hacer en la vida. el Estado de la Comunidad y el Estado de la Comunidad del Estado de la Comunidad. La solución es una solución. dos sistemas. ¡Matiangaranga bodorúrngi! Sobe ela a state rinyaur el mo olaba executive ma legislativ ditem iré a gidele judicial en ngara national government ma collection na tax ma togora diplomacy ma togora defense ma telkampakta di rungl diigidil tablonga adangal musterir adrablu meditilo siig a agarru lamateaal lorgiisabluurir agwaisir kumiu diagadabla adangalanga taltgol gorgorngi adangyari altima less than 100 adangyari altima 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 El futuro es un futuro de la industria, el futuro de la industria y el futuro de la industria. El futuro es un futuro de la industria de Hong Kong. El futuro es un futuro de la industria y el futuro de la industria, el futuro de la industria y el futuro de la industria. El futuro es un futuro de la industria de Hong Kong, Milton Friedman. El futuro es un futuro de la industria y el futuro de la industria y el futuro de la industria. El futuro es un futuro de la industria, el futuro de la industria y el futuro de la industria. Má togó el debate ravelú Ndi, ha mi rubá Kama má directa Marra taráá a Member and Council of Chiefs Incloar frustration Rá economy El toga urúgulam El gina pas ra state legislature Edi aga bulto goele A national government atyirir Mángará ma state A sorir a national government atyirir Estotra, má Segui the frustration E kentil tel government Si, con lo que hablan, hablan a colapsa. Hablan a colapsa. A house divided will not stand. The only way, the change of the framework accommodates a state. El tir, y'all me lo haría, 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 me lo haría. Porque el Estado se convierte en armas y no se convierte en un país. Si se convierte en un país, se convierte en un país. Lo que tenemos es que nos convierte en un país. En este momento, nosotros nos convierte en un país. Y nos convierte en un país. Así que es un movimiento radical. Pero Palau es nacido de radicalismo. La ley de la FIATER, el tema de la FIATER, el programa de la fundación de la FIATER, el framework de la FIATER. La gente se dice que el tema de la FIATER va a seguir con el programa de la FIATER. Pero es el mismo concepto. Si no lo hagan, no lo hagan. 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 Gracias, señor. Gracias, señor presidente. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 es un hijo como un empresario para que empiezas a pensar infecciones. Por tanto, el profesor se mienta, a dónde se paga su vida y se paga la vida a él. Si un profesor se apaga la vida a él, si paga la muerte. Por ejemplo, en este caso, les Highwaymen debe ser una vida muy grande. pero es una de las elecciones que se convierte en la campaña. Pero entonces hemos pasado que el Mogolino se le hubiera con la gente, se le hubiera un nuevo grupo de ejemplos, sino que se le hubiera con la gente, sino que se le hubiera con una gente. Se le hubiera con una gente en California, le hubiera con una gente de Estados Unidos, y se le hubiera con un país aquí y se le hubiera con una empresa, una ciudad de otra ciudad, una ciudad de Clisi, una ciudad de Adam Plikell y el MCC La esa es la nuestra escuela por eso le demuestra gente serán muy abiertos a ver respecto alalıo a partir de este problema el cystismo es el radical y eso está en culpa pero eso le digo la es la música cuando los bebés es el mundo comprensor Juan citó el imágenes del En cuanto a la locura, el se lee en que los soldados compranieron. Los soldados compranieron. La casa estaba en el tonto. Endangibles en que se vende, se van a oír de los ciudadanos. Por eso le permite alzirse en un modo en que el mercado de los ciudadanos está abierto. Cuando los soldados compranse, se ha ценido en cada una de las vías. y se le dice a mí, se le dice a mí, y a mí, y me dice a mí, que no se le dice a mí. Y yo no sé, se le dice a mí. Me dice, eh, que no se le dice, no se le dice a mí. ¿No? Cuando me partan en la conferencia, el imperador. Cuando me partan en la conferencia, tengo que hacer una regla. La regla, la regla. La regla del regla. El regla de las de las de la regla. con el instrumento de la clopaca, volviendo un palacio y esto es lo que este practicito. Hay que decirle que esta es una receta de la clopaca. No hay que decirle que tu eres un gran tipo de cosas. Nuestro es un gran tipo de cosas, pero cuando te dices, te dices que la gente no te dices, no te dices. No te dices, te dices que le dices, no te dices, me dices que en el origen. El origen de la vida, no te dices, sentir que aquí está el principal. Underlying principal raciocad. Un día que se vea que es el más predible de un poco el verano. Y dejar al menos los átomos que se están amagrados con los extremos, es decir, no debía ir a la democracia. Ese era lo que se siente el... el poco de la muerte. Un poco de la muerte. No. y esto es difícil para que el mundo sal�ara durante momentos. Esta fue la Opensación para que se desvanece el mismo periodo del mismo periodo. Cuando ellos se transformaron con la democracia de la democracia será el mismo periodo del mismo periodo. Así que los mercados de trámites son solo igual, ya no podríamos dejar las muñeñas en la misma. No se pierdan el punto de vista del principio de la inteligencia de la región. Él se contó que donde se interesa el punto de vista del principio de la región. No se convierte en un brazo de trabajo, pero en un punto de vista, особенно importante de que hagan como el surmiso de la región. tiene que ser más difícil de ser. No while ya se pone que se Sharp, no está en ti apretado. Ahora está bien. La madre es la que se hace en el mundo que es BIO. La madre es como la madre. como se dice, hay 20,000 Palawans y 20,000 Opinions, 20,000 Opinions. Anyway, back to Dr. Underwood. So, I have been in the public forum, and I have been in the meeting of the council of chiefs meeting. I still speak Chamorro. ¿En qué hay más de que me diga Chamorro? ¿Di te queda el dilema de Guam? ¿Y es? ¿Narín si del movimiento, el sorrir a Chamorro Homeland? Sorrir a indigenous rights, la American Indian, la reserva y el artil. ¿Di problemas estructural? Guam es un unincorporated territorio de los Estados Unidos. They bought it from spoils a war between them and Spain 1889. ¿En qué hay más de que el generación de Guam? ¿Y ustedes realmente care about Chamorro Homeland? ¿Tú lejos? ¿Tú lejos? ¿We like the American lifestyle? ¿We like American education? ¿We like the freedom America gives us? ¿Más o menos la que lejos de la ciudad? Underwood, Leon Guerrero, Angel Santos, Hemsley. y también es una verdadera kundira y hoy en el momento en todo el momento que los turistas de volto y es una verdadera más no era una genre de gente se los que están tratando de resurgir el mundo es el grupo del mundo de más que los turistas como los turistas las reyes, las mujeres y las mujeres no están haciendo lalla las mujeres Algo que te hablo de ti mismo por lo que te iba a decir que te iba a decir que es porque es un generación de las changas. Si te iba a decir que no te iba a decir que esta generación es como que te iba a decir que era el timero. como Times So Somer Ya Mager como Pero Desde A AIDS En Cell Generación Gap En Y En Mera M O O God La O John Generation O Diebe O H O O L Y Say The Young Generation Ya Lorenz Tria D El Chimoro Homeland Movement. A veces que vemos en la historia donde estamos, tenemos que ver que hay una palabra. El Chimoro Homeland, el question mark, es demasiado tarde. Les decimos, por favor, no vamos a volver. Se levanta de la gente, nosotros lesورamos con los palaños. Porque esos tiempos de que kilometers se desgouan. En el momento en que se ha ido a la conferencia, se ha ido a la mesa, a la mesa, el poder y el poder. Si se puede hacer un gran lamel, la gente se puede hacer un ejemplo para que todos los los judíos en Israel, como ejemplo, mal madres. Se ha dado a la vida, 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 Algo del momento, que si me proteges en el barrio miro, me janké el video de aquí, pero me dices. Mejor de miro que afirmaba a miro de la Bielena, cuando fue que me volviste en miro, a miro que me hizo la sanidad. Me dijeron mucho poco hasta la abriña. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. la que se llama la que dice. Acoté, el acción de los objetivos de la que se le hicieron es un acción de los objetivos. Como se diseñó el objetivo de la que se diseñó el tema para que la que se diseñó el tema de la que se le hicieron. El objetivo de la que se le hicieron es una situación de los adres que se le hicieron en el mundo. el interior es que lo dejo, que lo venía en sus patitudes de los ayes. Fue la adresación sobre las propuestas legislaciones. En este momento los hemos hablado por los cup-ofaltos. El cup-ofaltos es que en un nuevo grupoxto lo nos vamos a tener enós y cuentan los cuatro casos y cuentan los cuatro casos. Algo, al final, el año pasado, el año pasado, el año pasado que se fue un poco de miedo, no necesariamente, no necesariamente la discusión, en el año pasado, y luego la gente se va a volver a regresar. El año pasado, el año pasado, la gente se realiza a regresar y se va a volver. Entonces... Cuando el proceso de la manera es el proceso de la manera que es la que más le dure, de manera que el fin justifies la means. Como cuando se le dure la manera de ser un cliché, que es algo que se le dure. Pero no se le dure la manera de ser un problema. pero sabemos que son tantos de lema y de más afectados. Pueden tener un producto final que estamos en el final, debido a que nos vamos a dar la vida de los ciudadanos. Pero primero es que las legislaciones, si nos vamos a dar la imagen del líder conference, le comunidades que nos damos a dar miedo, y al momento en que el mundo se convirtió en un país que se convirtió en un país. Pero cuando lo hicimos en un país, se convirtió en un país que se convirtió en un país. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. declaration de fechar y gralos privados y cuantos. En el затymil. . . . . . . El ministerio de las Cientulas de la Comunidad de los N�o ¿Cuáles son los más oportunidades de este Acto? Un saludo a la Comunidad de los N�o y a ver a la tierra que viene amos no rio la rio de maram a condasen lo ase y el raleigh y remanda de adil y asomriyad rengi come namora pointer lo mxomriyad renger el ados y tiamgito ya lo otro de suem y titriante de moda do on that thing is one of the most important role a community de keralt La granada de la gente, la granada de la gente. Los jóvenes de la gente, los jóvenes, los jóvenes. que se apuntó con todos los poderes. Con todo el poder invested en nosotros. Cuando se apuntó con todos los candidatos, se puede que el candidato se pueda darme la idea. ¿Cómo se dice? Delano. Cuando nos manda a las personas, nos manda a las personas que nos manda. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. All active. All active. Por lo tanto, en la campaña de los precios, no me gustó el desconto porque no me gustó. Cuando me gustó, cuando me gustó, no me gustó, no me gustó. Esto es probablemente el mejor canal que me gustó. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, conggratulatio. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, mi vicepresident, totalmente nuevo, conggratulatio. Por lo tanto, para la primera vez en mi vicepresidente, totalmente nuevo. Congratulatio. Conggratulatio, conggratulatio. Por favor, por favor, por favor, por favor. Cuando hablan de los niños, los niños se desigían, los niños, y los niños, los niños. Y estos niños se han conseguido muy bien. La escuela de la escuela en la escuela en la escuela y en la escuela de la escuela, es una escuela de los niños. Este es el traditional stone path, el dukel path. A cada uno de los proyectos que se han convertido en un proyecto, y se han convertido en un proyecto y se han convertido en un proyecto. Este proyecto es muy importante. y cuando lo dijeron la gente va a tener un material que se puede ver si le das todo lo que está haciendo en el futuro no sé si es un lugar más grande no sé si es un lugar más grande un lugar más grande y hay material que están disponibles y eso es un lugar más grande hay 12 truqueas hay un lugar más grande y hay un lugar más grande en el lugar más grande el lugar del mario es un lugar de manual o el lugar de seer Sí, esa es la mayoría de los años que se han convertido en el mundo de B.S. en B.S. en B.S. en B.S. en B.S. en B.S. Y así es de cerca de 2 kilómetros de Moravita. Y ahorita se ha convertido en el M.S. Y entonces, en B.S.- en B.S. en B.S. en B.S. en B.S. y salga a la ciudad de Addis y la Rubá que estaban en la zona de B.S. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.